Rubén Francisco Que sea el origen de su matrimonio Su espiritualidad En la palabra de Cristo Que ahorita van a decir ustedes Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Yo, Rubén Francisco Yo, Claudia Araceli Te acepto a ti, Rubén Francisco Como mi esposo Y prometo serte fiel En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte Todos los días de mi vida Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil